Buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa de la primera carrera de Moto2 aquí en el circuit de Barcelona-Cataluña. En primera posición Ricky Cardus, segundo clasificado Eric Granado, tercera posición para Tetsuta Nagashima y primer clasificado en Superstock 600 para Rafit Topán. Empezaremos con el ganador, Ricky. Muchas felicidades. No podrías haber empezado mejor tu participación aquí en el CEP. ¿Esta es tu primera victoria aquí en el campeonato? Pues sí, pulsas el botón. Sí, sí, es la primera victoria en el campeonato de España. Hice podio, creo, en 2007 en Albacete con 125, pero después Camarote de Cataluña y todo, pero victoria nunca en el campeonato de España. Cuéntanos cómo te ha sentido la carrera y si te esperabas este buen resultado, buenísimo, en esta primera carrera. Bueno, la verdad es que cuando nos propusieron de subirnos, de volver al CEP, todo, pues, sí que pintábamos y íbamos con la idea de estar adelante, ¿no?, luchar. Pero bueno, es un proyecto, estoy con un equipo que es un proyecto muy, muy diferente. Es una moto completamente diferente de lo que hay en la pista y lo que hay casi en el mundo, ¿no? Y sabíamos que pecaríamos de esto, la suerte es que tengo experiencia y ganas y no he dejado de entrenar durante todo el invierno y eso jugaba a nuestro favor. Pero la verdad, hasta que nos pusimos el transponder y vimos dónde estábamos, era complicado saber que estaríamos de aquí. Pero bueno, no he dejado de confiar con el equipo, con la moto y me he puesto a trabajar desde el primer día, hacer ritmo, hacer ritmo. Y al final hemos llegado aquí, Remi ha roto el motor, creo que lo estábamos cogiendo, Granado venía detrás mío y lo estábamos cogiendo. Al final ha roto el motor, pero bueno, también hubiera sido bonito acabar los tres juntos y un Laszla divertido. Muchas felicidades. Gracias. Eric Granado, segundo clasificado. Parecía al final que ibas recortando, que alcanzarías a Ricky, que podrías luchar por la victoria. Cuéntanos cómo ha ido la carrera, qué sensaciones te quedan. Bueno, primero de todo quiero dedicar esta carrera a Luis Salón. Yo creo que ha sido un gran espectáculo hoy, es una buena carrera. Yo salí mal, he perdido unas posiciones y he podido ya enseguida recuperar muchas posiciones. Y Ricky al principio intentó pasarme, yo quería seguir, que sabía que tenía ritmo. Pero bueno, cuando me pasó vi que él también estaba fuerte, entonces ya no he peleado. Y bueno, él pasó al Steven Othendal enseguida y yo he perdido dos vueltas detrás de él. Y eso fue lo que me sacó Ricky un segundo y medio más o menos. Y al final le iba recortando, pero derrapaba mucho. El asfalto aquí es muy peculiar, no tiene tanto grip, hay bastantes baches. Entonces hay que ir muy fino para conseguir ir rápido. Y las últimas tres vueltas la verdad es que he bajado cuatro décimas del tiempo que estaba haciendo. He vuelto a hacer 51-6, 51-7 y he recortado un poco, pero no ha sido suficiente. Pero yo creo que ha sido una gran carrera. Llegar al segundo, volver al podio, es muy bueno después del mal fin de semana que tenía en Aragón. De mucha mala suerte y creo que ahora la segunda carrera va a ser muy interesante. Mucha suerte para la próxima carrera. ¿Puedes decir algunas palabras en portugués, por favor? Vale. Bueno, fue una corrida bien emocionante. Primeramente yo quería dedicar esta prueba a Luis Salón. Yo creo que fue una gran prueba. Largué mal, perdí algunas posiciones en el comienzo y conseguí recuperar ya luego en las primeras voltas. Y yo estaba en la frente del Rick, a gente brigó un poco. Yo pensé que yo estaba con más ritmo que él, pero en la hora que él me pasó, percebi que él estaba más rápido, entonces yo seguí él. Y en seguida él pasó el Steven Odendal y abrió una distancia que yo perdí unas 2 voltas para pasar. Pero creo que en el final yo conseguí mejorar un poco el ritmo en las últimas 3 voltas. Yo conseguí ir más rápido, pero no fue suficiente. Y la segunda posición está muy buena después del final de semana que yo estuve en Aragón. Y la segunda prueba va a ser muy emocionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tetsuta Nagashima, third position. Yesterday you clinched the pole position and you had to fight a lot to get to the podium today. What's your evaluation of the race? Sorry. Your feelings after the race? Yes, my start is very bad, so many positions go down and after the first part of the race, so many mistakes and I cannot stop bike and a little bit difficult. But the final part of the race, so I can get good feeling and I try to push hard and I can constant slap but only third is limit. So next race I try to improve and I'll do my best. Okay, now in Japanese, please. Thank you very much. Rafit Topan, first classified in Superstock 600. How was the race? Tell us about your feelings and your evaluation. Yes. Can you take the microphone? I'm first time race in CV with 600 for stock. I'm really happy because I'm finished number first and then I hope for the next I can use motor to bike and then I can learn more in CV for goes to World Championship. And now in your own language, please. In Indonesian. Thank you very much, congratulations and have a good race. Thanks. Thank you. Thanks. Gracias.